Queridos alumnos, buenos días querido padre de familia. Soy el profesor Esteban Matheus Benavides, profesor del área de CTA, con el curso de Biología. El día de hoy vamos a ver Taxonomía para el primer año de Secundaria. Muy bien, comencemos. Sí, ah, repito, con respecto a esa clase, esa clase correspondía, esa es nuestra última clase del curso de Biología, ¿no? Entonces, como es nuestra última clase de curso de Biología, ustedes tienen que estar atentos a lo que se está dejando, ¿sí? ¿Por qué les está tocando ahora en esta semana de repaso? Para poder completar nuestros sílabos. Este es nuestro último tema de sílabos, lo cual estamos completando ya satisfactoriamente, ¿no? Entonces, en estas dos clases que hemos tenido Biología en esta semana, se han completado los temas del sílabo. Muy bien, comencemos. ¿Qué es la Taxonomía? Es la rama de la Biología que se encarga de nombrar y clasificar a los seres vivos, ¿no? Carl von Linney o Carlos Linneo es llamado con frecuencia el padre de la Taxonomía, puesto que fue él quien impactó el sistema de clasificación binomial o nomenclatura binomial científica, bueno, nomenclatura binomial científica para nombrar a las especies vivientes. La Taxonomía utiliza las siguientes herramientas para su estudio. Uno, nomenclatura binomial o los nombres científicos. Dos, las categorías taxonómicas, niveles taxonómicos. Muy bien, tenemos dos, nomenclatura binomial, los nombres científicos y las categorías taxonómicas, niveles taxonómicos. Nomenclatura binomial es un sistema basado en un nombre único, nombre científico, pero compuesto de dos partes. De la siguiente manera, nombre científico, primera letra en mayúscula y primera letra en minúscula. La primera letra justamente te debe, bueno, se quiere con mayúscula y te va a indicar el género, mientras la segunda palabra que comienza con letra minúscula va a indicar la especie. Pautas elementales. Uno, está compuesta de dos palabras, género y especie. Dos, se deben escribir en letra cursiva. Tres, el idioma usado es el latín y el uso de las palabras latinizadas. Categorías taxonómicas. La clasificación establece una serie de grupos o taxones en disposición jerárquica. ¿No? Tenemos especie. Miren, ¿cuál sería? La unidad mínima de todo, la clasificación de los seres vivos se da por la especie. Luego de ahí, la especie, bueno, de la especie viene género, luego familia, luego orden, clase, filium, reino y dominio. Especie, eso es importante, ¿ah? Es la unidad fundamental y básica de clasificación. Es definida como un conjunto de poblaciones naturales, cuyo individuo son semejantes en sus características estructurales, funcionales y se pueden reproducir. Muy bien. Especie, nombre vulgar, flor de cantuta, nombre científico, cantúa buxifolia. ¿No? Entonces, está definido como un conjunto de poblaciones naturales cuyos individuos son semejantes. Ojo, son semejantes en características estructurales funcionales y se pueden reproducir. Si no se reproduce, ya no sé ni especie. Toda especie tiene la tendencia a reproducirse. Muy bien, vamos a ver ahora lo que es el dominio, ¿sí? Que es la parte más alta, ¿no? Son categorías taxonómicas cuyos criterios de clasificación toman en cuenta el tipo de célula. Ustedes saben que hay un tipo de célula. Una célula llamada procariota y la otra llamada eucariota. En la célula procariota tenemos, ¿no? O también reino procaria. En ese caso, los dominios van a tener ese tipo de nombre, ¿no? Procaria. Dice, uno, organismos formados por células procariotas. Sin carioteca. Dos, pertenecen a esa clasificación los organismos de reino moneda. Y luego tenemos el dominio eucaria. ¿Qué tenemos? Número uno, organismos formados por células procariotas con carioteca. Eso significa, ¿sí? Pertenecen a esa clasificación los organismos de reino protista, fungi, plantae y animalia, ¿sí? Estamos viendo justamente los dominios más simples. Los dominios más simples de manejar. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos, sistema de los cinco reinos. ¿Sí? Sistema de los cinco reinos. En 1969, Robert Wittaker agregó a los seres vivos en sí. A los seres vivos en sí. Bueno, agrupó, perdón. Agrupó a los seres vivos en cinco reinos, ¿no? Que justamente son los más conocidos. Los reinos son categorías taxonómicas cuyo criterio de clasificación es muy diverso. Tenemos el reino monera, reino protista, reino fungi, reino plantae y reino animalia. ¿Quiénes integran el reino monera? El reino monera lo integran las bacterias y las cianobacterias. El reino protista, ¿quién lo incluye? Lo incluyen los protozoarios y las álegas. Mientras el reino fungi, ¿quién lo está incluido? Bueno, ¿quiénes lo conforman? Los hongos. El reino plantae tenemos a los helechos, los musgos y plantas superiores, ¿no? O sea, todo lo que son las plantas que ustedes conocen comúnmente. Y el reino animalia, los metasos con tejidos y varasos sin tejidos. Sistemas de los seis reinos. Muy bien. Constituye la forma moderna y actual de clasificación de los seres vivos. Fue compuesta por Carl Wass y colaboradores en el año de 1970. Tenemos el dominio archae, integran las archae bacterias. Tenemos el dominio procaria, que ya lo habíamos visto en la parte anterior, ¿no? Cuando vinieron de procarieta y eucarieta, ¿se acuerdan? Procaria y eucarieta. Tenemos al reino monera. Y eucarieta tenemos a los protistas fungi, plantae y animalia. O sea, todos los demás. Herramienta para la clasificación. Estructuras homólogas con criterio de clasificación. En este caso, se evalúa el grado de semejanza entre las especies biológicas. Se utilizan criterios arbitrarios como los rasgos morfológicos, la fisiología y patrones moleculares. Al comparar los rasgos morfológicos semejantes, lo que se busca es una homología. Es decir, la presencia de dos o más especies con una estructura derivada de un ancestro común. Claro, para poder identificarlos en un mismo dominio, mismo grupo, mismo reino, tiene que cumplir características fundamentales y tiene que ver hacia el pasado. Eso significa ancestro común, ¿no? O sea, todos tienen que derivar de un mismo ancestro. Es como decir el tatarabuelo, ¿no? De todos ellos. Y ver, si todos derivan de ahí, quiere decir que van a formar una misma especie. Listo. Órganos homólogos, estructura misma, función diferente, ¿no? Por ejemplo, en el caso del brazo y las aletas, ¿no? Obviamente que nosotros no tenemos aletas, pero tenemos un brazo. Que son parecidos, pero no son iguales. Y tienen funciones diferentes. En el ser humano es para la movilidad. Y en el caso de las aves es para planar, planear, planear o volar. Listo. Órganos análogos, estructuras diferentes, funciones mismas, ¿no? Bueno, claro. Entonces, miren. En caso del brazo y el aleta, tienen las mismas estructuras. O sea, la misma estructura. Está estructurado de la misma forma, pero tienen funciones diferentes. Mientras, en caso de los órganos análogos, que son las alas, son estructuras diferentes. La mosca no va a tener la misma estructura de un halcón. Obviamente que no, ni de un murciélago. Pero tienen la misma función, que es lograr que vuele. ¿Sí? Lograr que vuele. Listo. Muy bien. Aquí les estoy dejando esta ficha de aplicación. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ustedes tienen que resolverla y entregarla. ¿Cuánto es el plazo? Es una semana, ustedes saben, ¿no? O sea, es el otro miércoles para que me puedan presentar. Así que por AVE, ustedes están atareados con otros cursos que les puedan tomar más tiempo. ¿Sí? Entonces, ustedes van a llevar su PDF con esta clase. Van a llevar su video de esta clase. Y van a llevar aparte de su PDF de lo que es el repaso. En ese repaso, justamente, se andó con los temas anteriores. Para que ustedes puedan rendir un buen examen la próxima semana. Ojo, sugerencia. Lean la teoría. Lean la teoría. De la teoría vienen bastantes preguntas. Ya con eso le dije bastante. ¿Sí, muchachos? Eso sería todo con respecto a esta clase. Y nos vemos hasta el día de mañana. Acuérdense. Chao. ¿Sí? Y acuérdense. Eso todavía se puede presentar una semana después. ¿Sí? Hay este material. No está difícil. Busca la información. Y nos vemos. Chao.